Muy buen día para todos, soy Marta Meri Morales de la Célula Marmin Sobamosa. Estoy muy agradecida de haber conocido a nuestro pastor principal, el reverendo Dr. Gerald Green. Pienso que es lo mejor que me ha podido pasar luego de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Quiero contarles que he recibido muchas bendiciones en el espacio espiritual de nuestro pastor principal, pero les voy a contar tres milagros de sanidad. En enero de este año a mi esposo le diagnosticaron el pezoste y estuvo tomando medicamento durante un mes aproximadamente. A él le dio pena pedir oración al pastor David debido a que nos estábamos congregando en otra iglesia. El problema fue que el sábado 3 de febrero en las horas de la mañana sentí comezón en la palma de la mano izquierda. Cuando me rasqué me dolió mucho y vi que tenía unas ampollas. Había escuchado que el herpes era contagioso. Pensé en llamar al pastor David de inmediato. Recibió oración y desapareció el dolor y las ampollas. Al día siguiente en la mañana vi que tenía rojo y las mismas ampollas en la parte superior del antebrazo. Y dije que ya había recibido la oración y que estaba sana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que eso no tenía por qué estar allí. No le di ninguna importancia y desapareció. Cuando llamé al pastor David para darle las gracias, me preguntó que si tenía alguna otra cosa que me aquejara. Y en el momento me dio una tos a la cual ya estaba acostumbrada. Entonces le conté al pastor que llevaba 3 o 4 años con esa molestia y que mi papá había fallecido de pop. Entonces el pastor oró por todos mis síntomas y quedé sana de inmediato. El problema de la tos era tan fuerte que una noche tuve que dormir en la sala porque no dejaba dormir a mi esposo. Cuando iba a la otra iglesia no podía cantar porque la tos no me dejaba. Por último les cuento que el jueves 19 de julio me comenzó una molestia en la cara. Me dolía mucho cuando me tocaba la parte izquierda de la cara. Al día siguiente viajé con mi familia a Tierra Caliente y me asusté cuando comencé a sentir una especie de corrientazos en el oído izquierdo y en la garganta cuando tomaba algo frío. Luego llamé al pastor David y cuando él comenzó a orar apareció un arcoiris alrededor del sol. Muy hermoso. Sentí un calor en el oído como a los 10 minutos ya me sentía bien. Hasta esa noche cuando me tocaba la cara parecía que tuviera algo puesto. El pastor David me dijo que iba a descansar y a dormir muy bien. Aunque me molesta mucho el calor pero aún sin aire acondicionado descansé muy bien. Pude dormir, pude comer muy bien gracias a Dios. Al siguiente día en la mañana salí a caminar y me encontré con muchas libérulas. Entré a sacar el celular para tomarle fotos pero cuando salí a acompañar ya no estaba. Entonces sentí que era Dios confirmando su compañía en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Los días que estuvimos allá nos hizo un clima muy bonito, muy fresco. Casi en todos los lugares que íbamos nos encontramos con muchas libérulas. Estos testimonios son para darle la gloria y la honra a Dios. Le agradezco a Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro pastor principal y al pastor David quien ha estado muy pendiente de todos nosotros, de nuestra familia. Gracias pastor por estar tan pendiente de todos nosotros. Muchas gracias.